Bueno, Clara, en este momento me encuentro al norte de la ciudad de Cali. Le cuento que es una situación aterradora. Escuchamos ambulancias, vemos jóvenes heridos. Estos jóvenes de los llamados parches se están enfrentando, están haciendo trifulcas, rompiendo vidrios, están tirando piedras, todos están armados. Y lo peor de eso, Clara, es la edad de los niños. Son niños entre los 10 y los 14 años de edad. Estamos con el coronel Ramírez, coronel Puente. Yo soy socio, mejor familia que me guste a mí los parches. Y me informe un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy con melo y elegante. Pero ver morir a uno de mis parches, eso no va a pasar. No, no, eso no va a pasar. No, no. Ey, 7 PM. Aquí no hay Ferrari ni BMW. Andamos en buseta, carro tú no tienes. No gusta el faranduleo. Tírese pa' que rebote con cualquiera yo peleo. Que soy gomelo, que soy atleta, sí. Yo soy un loro y ando en bicicleta. Centros comerciales, mucho reggaeton. Y un sonido bien puto pa' escuchar esta canción. Y parchamos en la esquina, nos damos en la cabeza. Pero pa' matar la goma pedimos siete cervezas. Ando a todo el parche, tenemos un aleteo. Que lleguen todos los socios que yo estoy que me peleo. Parce, solo habemos 125. No importa, así paramos brinco. Jason, pero hace falta un poco de gente. Estás cagao, metámonos sin mente. Qué pena, pero mi parche es bacano. Y yo no le estoy haciendo daño. Mejor disparate con un banano. O córdate la vena en un baño. Oiga mi socio, es culpa mía que me guste a mí los parches. Y me infume un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy gomelos y elegantes. Pero ver morir a uno de mis parches. Eso no va a pasar, no. No. Eso no va a pasar, no. Manu. Comenzó el dropper, 40 rocas y le pegaron a una mujer. Pero ya no hay nada que hacer. Puñalaron al socio, ¿a quién? A Pinky Lora. Ha sangrado y se murió como a la hora. Nos fuimos pa'l velorio y nos emborrachamos. No importa, parcerito, que hace el perro lo matamos. Al otro día el entierro en Siloe. Hicimos como de intentivo al cielo. Nos reunimos, sacamos conclusión. Con venganza no hay ninguna solución. Al contrario, mucho más tropil. Con ocho socios muertos, parce, yo no sé qué hacer. Mejor sigamos baranduleando. Y en la esquina, con los socios siempre tomando. Esta vida es una sola. Una monota, con los parches y dejemos esta joda. A los van, 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 van. Chócalo pa'lante y chócalo pa' atrás. A los van, 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 va. Chócalo, 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 chócalo. Tengo mis socios, mejor pa' mía que me gusten a mí los parches. Y me informé un par de planes en la esquina. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás, oiga mi pana. En Facebook tengo 1200 tripulantes. Y aunque vestimos muy gómelos y elegantes. Pero ven morir a uno de mi parte. Eso no va a pasar, no. No. Eso no va a pasar, no. No. Yo. Ja. Derson y Stuart, los farandulay. Purple Green. Yeah. Dale. Mira. Un salgo pa' la gente. De Siloe, los de Melende. Terrón colorado. Yeah. Y mi gente. Yeah. El distrito de Agua Blanca. Somos los parches. Yo soy tu parche. Nosotros somos ustedes. Este. El pro de un guy. Con DJ Mandingay. 22, 23. Madre by producer. Ja, 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 ja. Yeah. Y el son y Stuart, los farandulay. Dime ahora, los van, 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 vai. Muchachos, actuemos con inteligencia. Dejemos la violencia. La unión hace la fuerza. Vamos pa'lante. La bendición y piensa. Oiga, mis socios. No tengo culpa que me guste a mí los parches. Y me fumo un par de plones. Y se me suba a mí toda la adrenalina. Yo nunca voy pa' atrás. Oiga, mis pana. 1200 tripulantes. Y vestimos muy gomelo y elegante. Pero ver morirá uno de mis parches. Eso no va a pasar, no. ¡Ah! 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 ¿Qué onda ahora? ¡No! ¡No! ¡Soltá! ¡Vinqui, vení! ¡Vinqui! ¡Yo! ¡Yo, no! ¡Vinqui! ¡Soltalo! ¡Vinqui! ¡Vinqui! ¡E! ¡Vinqui! ¡Saltito a los tuas marines! ¡Eh! ¡Jø! ¡Ey! ¡Venmi! ¡Vené! ¡Vení! 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 ¡Vení!